hola guys hola ugandianins y vamos a hacer una crítica una crítica ya la hayamos hecho la crítica de los fulbis bueno, crítica, crítica crítica, crítica de los fulbis pero vamos a hacer una crítica esto no me lo esperaba la verdad, netas pero vamos a hacer una crítica a calor pop yo la estuve apoyando porque es mi amiga realmente es mi prima pero bueno, ya, vamos a hacer una crítica a su canal vamos a poner los puntos buenos, los puntos malos y como podría mejorar porque obviamente si es muy buena es su contenido, obviamente no le vamos a poner nada de esas cosas también tienes que acabar de comer, conecta el teléfono ya! no sabía, porque no me dijiste después bueno, que voy a hacer una crítica voy a hacer una crítica una crítica es poner puntos buenos y malos primero vamos con este video que es el primero que se subió hace un mes llamado balde y parodia veremos de que trata y vamos a expresionar como puede haber mejorado despacio pues esperemos a que se conozca el video es que esta lloviendo aca en México es nuestra nora ah, no es la nora qué sobra y vamos a hacer un mes vamos a hacer un mes y como podrían lanzar los primeros un mes que quiere decir bueno, ya comenzamos con el video Como podemos ver es una caca No sé por qué, pero Por cierto, los videos no se van a poner En el instante está lloviendo acá Por eso Creo que sí puede Punto malo En esta parte Alan, bájale por favor Punto malo Ni en lugar de poner simplemente Su teléfono o algún teléfono De alguien ahí Se lo cubrió Se lo cubrió por un maldito papel Y punto bueno Tienen aún muy buena Antancrafters Haz el mío Lo malo Otro punto malo Aquí en este video no podemos ver nada Porque básicamente Cualquiera se daría cuenta que ahí no dice salir del juego Me pedí de haber escribido un papel ahí Y ahora ha puesto las palabras y ya Pero aquí no muestra nada Otro punto malo Otro punto malo En este video Cada vez que hace un libro lo único que hace es tocar cualquier estupidez y ya Hubiera estado mejor si la estupidez hubiera hecho una tablilla en papel y ahí hubiera sacado el que tendría más lógica Punto bueno Punto bueno Tiene una escoba Punto malo Pero en esta parte no se pudo ver quien hace el actor Por lo cual posiblemente el actor Espérate Si me lo veo esto Coca-Cola Me veo mucho para acá Blablablabla Tito Chaca Chaca Que no Eléjate de mi Eléjate de mi Tonto Chaca Esta maldita No se ¿Pero qué? No hay ¿Pero que? Y La 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 Como lo digo, hubieran pensado un poco Como, si de hecho es por esto mismo Que hago colaboraciones con ellas Están chidos sus videos, pero bueno ya No habíamos suficiente para este video Para confirmar, le pondríamos Bueno, por lo que veo por ahora Se ha puesto, ah, este video Fue una colaboración, para que Vean que aunque sea mi colaboración Y hago una crítica Pues podemos ver que la mayoría de sus videos Son de ese tipo de chicas, ya saben Slime, poner una seda Animada con cualquier estupidez Avisos Poner su colección, pero aquí vemos Cosas bastantes malas, aquí ya llevo El punto mal de su canal Mi primer gameplay, bueno este Está bien, gameplay de Skeleton Ahí ya empezamos mal ¿Por qué? Les digo Un secreto, ella tiene Granny, y en lugar de jugar Granny, se pone a jugar copias de Granny, copias maravillas De granny, por eso es que No me gusta tanto Caca, coca En Kratus Line Es una aplicación Dependiendo de buen hecho Como son ese en la vida real En tipos de primos Se le faltaron algunos Se lo ponen a partir De dos Y yo también le faltaron En gameplay de Free Fire Este yo creo que ya está muerto No sé Gameplay de los Sims Está más muerto El Roblox cada día Se está muriendo más Por lo cual ponerla a este Youtuber Tampoco pasa mucho Y por último Tenemos Y por último Tenemos a tipos de primos Número dos No No Por lo que veo No hay tipos de primos Número dos Estos son los puntos Buenos Tiene buena calidad de videos Mejor que la mía Y mejor animación Punto malo A veces es bastante exagerada Con las cosas O incluso Sabiendo que tiene La versión original No la pone Yo ahora en el hecho Todos sus videos La verdad es muy difícil Tan solo tiene Tan solo tiene Tan solo tiene Unos cuantos Por lo cual Es por eso que yo Que yo tengo Peor calidad en todo Y tengo más que ella Ella lo que hace Es subir un video No todos los días Si cada vez Se sube un video Tantas soluciones Es que esperar A que suba Otros cinco Y ya puedes pedir un deseo Ahora vamos a ir Con otro amigo Pero sin embargo Este tiene más puntos Bueno La cual se llama Ugandanacles Ugandanacles.b Este Bueno Para encontrar Este lo que tuve Que hacer Es buscarle Mi historial Porque Realmente no te aparece Aunque tienen Cuarenta subs No te aparece No se por qué Pero como sea Ugandanacles.b Tenemos que buscar Algún video De aquí Ojo Si sale algo inapropiado No me culpen a mi En youtube Ya dicho esto Podemos seguir Poniendo algo Por lo que Por lo que Vamos a poner Ugandanacles.b Lo único que aparece Amin Amin Ugandanacles.b Agnes te copio El titulo Agnes te copio El titulo De tu canal Bueno Bueno como no Lo lo encontrar Vamos a Vamos a buscarlo En uno de mis comentarios Porque eso también Tengo que hacer Una crítica Bastante urgente Una crítica Que tiene Planeada Desde hace varios años Bueno no planeado Más bien planeado Vamos a buscar Vamos a buscar Algún video Donde Donde el Publico algo O no Simplemente un video Donde el haya comentado Aquí comentó el Vamos a ver Su comentario A huevo Hola 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 Increíble Descripción Y no 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 ves Una crítica A mi canal Ese es Estúpido En un Mil Delector Que si no Participan Nada Bueno ya Ahí está Cuatro Y yo me acuerdo Que eso Serán Así que Vamos A Tiene Que Esperar Hasta Que Ocupa De la lluvia Se los Repito Y se Calgue Ahí está Saludos a Santiago Zamora Y Uganda Naquels Punto B Aquí está Uganda Naquels Punto B Un Youtuber Más Famoso Que Yo No 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 Tiene Tiene 40 Subs Y no Se Cómo Le Hizo Para Editar El Correo De Su Canal Bueno Eso Bueno Eso es Individual Pero Lo Que No Entiendo Es Como le hizo para poner una imagen en frente Ayúdenme por favor Aquí ponemos el apoyo que vivió El problema Vamos a ver algunos de sus videos Para comprobar Que tanta su calidad Que tanto entretenimiento Fostituye Sé que tiene muchos subs y apoyo y cosas así Pero hay youtubers como Windy Geek Que todos los oyen y también tiene muchos subs Y Concurso de dibujos Tiene la cara un poco rara Vamos a ver Bueno ya Que demonios me está pasando acá Vamos a irnos hasta acá para ver Como transformar Te amo en corazón Seguramente Tiene la cara un poco rara Datos perturbadores El próximo No de verdad No de verdad Datos perturbadores No tiene camiseta Vamos a ver Este Mejor En los suscriptores Y yo Yo En los suscriptores En los Comentarios Van a ser un personaje En que se les ocurra Yo diré el mío Y después Bueno Bueno es que esto no es una Coca-Cola Ya termine seguramente ¿Sabes eso? Como utilizar Hoy Direct Holder Wakanda Fucker forever Como dibujar a Freddy Que está chido Dibujando un fanmade mío Wow Por favor Wow Este chamasco se lo cubrió En la descripción voy a poner Algo Y si este Y si esos comentarios Llega a 20 likes Que es imposible Ah no Pero con una meta más Corta 10 likes Entonces voy a Hacer lo mismo Que hizo este Y buscar un fanmade mío Nomás que yo tengo como 40 En a mí No Ja Postata En amigo Tengo más de 70 fotos De mis fanmade Si las quieren a buscar Están en fanmade De FNAF Ya continuemos Hola amigo De YouTube Hoy Después salemos a la casa Que el video comience Pues si no me entendieron Cuando el video comience Si el video ya comenzó Pero es cuando comenzará el tema Ya me callaré Vamos a superar Que sea feo Niña Tata O que Bonito Niña Tata Bueno Adiós Bueno No tengo En el Se iba a dibujar un fanmade de él No pude haber puesto La cámara con flash Bueno Ya me dio dibujar La base del cuerpo Que sería Esto Es como la cabeza De bonita Hasta mis dibujos Ay Quita Te va Y se ve El peón Tío Es como la cabeza De bonita No Si es cañón Nada más Es una diferencia Con sombrero Bueno Ahora dibujar La sombrera Si yo no se ve nada Bueno Al parecer Es como Un spin wrap Con sombrero Si yo puedo ver Bueno Antes que nada O el huevo Me gusta Otra vez Para como la Primera cámara Bueno Lo que no me gustó De aquí Es que en la decisión Puso Pónganle un nombre Proc Si vosotros Un fanmade Lo primero que tienen que hacer Es tener un nombre Si no sabes cuál Pues uno que esté flojo Pero no le pido Esa razón Que ponen un nombre Si a ver Si así Si Mira Es que chamaquito Si ser un serie Terminaría Igual que la de Que la de De Finas HHS Que es malo Que es malo Porque Está bien Pero tiene el dibujo Que no tiene nada que ver Y puro chip Dibujando a Old Bunny Aviso del Preguntas y Respuestas Dibujando a Funda en Fuley Dos segundos de video Este video es un relleno Aviso Dibujando a Freddy nueva versión Aviso Aviso como Rockstar Aviso que es Rockstar Freddy Entonces es relleno The Way In Brew Ya lo vi Y esto Y The Way In Brew Seguí un bofeto Video raro Azul y Brodas El peligro El peligro cerca El video azul Son solo Relleno Para que el canal No se siente olvidado Entrevista a mi hermana No nos importa ¿Por qué? Simple Es su hermana De perdida Carol Pop A un YouTuber Estaría mejor que esta semana Tuve un canal Iba a certificar a uno Orible Un YouTuber Pero dependida No es No es más Un familiar Frases Se le lleno Frases Al final Vistas de baile En negro También es También se le lleno El apoyo que vivió No es más Para poner el apoyo El salario Del canal Dependida Se lo pudo Puesto El primer video Crítica Carol Pop A la Carol Pop Le pongo 3 de 5 Porque no está tan bueno Obvio Estamos hablando Del 1 al 5 Para que no me digan Que es malo Y el tío Ganó en aquel punto Son un 4 Casi perfecto Pero le faltan muchas cosas Bueno Así termina Mientras vean Esta imagen del video Espérense Mientras yo quite el video Adiós